Hola amigos, bienvenidos a mi casa y a mi cocina. Les habla Henry Ramirez y estoy resguardado en casa porque asumí la cuarentena social voluntaria y preventiva por el COVID-19. Como dice el eslogan quédate en casa porque solo así te proteges y proteges a los tuyos. En esta época de cuarentena hemos realizado diversas actividades dentro de nuestro hogar. Lo importante es no caer en la monotonía. Es por ello que hoy pienso realizar una nueva actividad la cual consiste en la elaboración de un pan de sándwich o pan de rebanada. Para ello vamos a contar con los siguientes ingredientes. 420 gramos de harina de trigo, 10 gramos de levadura, un huevo, 50 mililitros de aceite o materia grasa. Puede ser también dos cucharadas de mantequilla, 20 gramos de azúcar, una pizca de sal y 200 mililitros de agua y opcional otro poquito de agua por si la masa lo requiere. Comencemos con la elaboración de la levadura. Para ello vamos a agarrar el agua, nuestra azúcar y nuestros 10 gramos de levadura y todo lo vamos a ver en un recipiente. Lo vamos a mezclar todo, lo vamos a mezclar todo y una vez mezclado todo lo vamos a llevar a un sitio un poco caluroso y sin corrientes de aire, de manera que ella fermente lo más rápido posible. En este caso yo voy a utilizar el microondas. Habiendo transcurrido aproximadamente 25 minutos, como ustedes ven, ya la levadura fermentó. Si a ustedes la levadura no le hace esto, de que duplique su volumen, entonces no sirve, hay que desecharla. Bueno, vamos a comenzar con la elaboración del pan propiamente dicho. Vertemos la harina en una taza, ok, le agregamos la levadura, vamos a agregar todos los ingredientes, el huevo, la materia grasa, en este caso aceite, y comenzamos a mezclar todos estos ingredientes. Integramos poco a poco todos los ingredientes, y una vez que ya estén mezclados, bueno, lo sacamos, lo vertemos, o lo podemos seguir trabajando en la taza si queremos, pero en este caso, como tengo mi mesa de trabajo, lo vamos a hacer en nuestra mesa, y no nos dé miedo utilizar las manos, porque para eso son y están previamente bien limpias. Comencemos a amasar nuestra masa, y le vamos a dar durante aproximadamente unos 15 minutos, hasta que la masa agarre la consistencia deseada, lo que queremos, pues. Una masa suave, y este, que nos sirva para elaborar un excelente pan. Ya la masa está agarrando la consistencia que queremos, se han integrado todos los ingredientes, como ya la masa ya hemos integrado varios ingredientes, procedemos a, este, aplicarles nuestra sal, porque esto es lo último que debemos hacer, porque de esta manera, no matamos la levadura, o no, no impedimos la acción de la levadura, porque como ya la levadura se ha protegido con todos los demás ingredientes, entonces ella va a seguir haciendo su acción, de hacer crecer nuestro pan, por eso es que la sal, siempre la debemos integrar, debe ser el último ingrediente, bueno. Ok, esto, lo amasamos, y hacemos lo siguiente, hacemos una, una pequeña, bolita, podríamos decir así, y lo vamos a colocar en nuestro bol, el cual, lo vamos a engrasar, y luego, para que la masa no se pegue, y lo colocamos allí, hasta que la masa duplique, vamos a ver como va nuestra masa. Ok, perfecto, ahora la basamos acá, desgasificamos, procedemos a desgasificarla, nuevamente, nuevamente, amasamos, y le vamos dando la forma, porque esto lo vamos a meter, en un molde, que tenemos acá, que se llama, molde Pullman, entonces, la metemos en el molde, y vamos buscando la manera, de, expandirla, y que llene todo, el molde, ok. Ok, ustedes ven, ya vamos a, ok, más o menos, así, y hay que esperar, que duplique su tamaño, para meterla nuevamente al horno. Ok, habiendo transcurrido, aproximadamente, 40 minutos, ya vemos, que el pan, acá en el molde, ha duplicado su tamaño, que pasa, que previamente, hemos, precalentado nuestro horno, a 210 grados centígrados, y lo vamos a bajar, a 180 grados centígrados, para meter el pan, de manera, que ya, finalmente, este, se realiza, la, el, el pan, como debe ser, pues. Procedemos a, meterlo, dentro del, horno. Ok, y lo bajamos, como le dije, a 180 grados centígrados. Bueno, ahora vamos a ver, que tal va nuestro pan, ya ha transcurrido, alrededor de, 35, 40 minutos, vamos a sacarlo, miren, como va esto, ok, vamos a, a esperar un rato, para que, lo saquemos del molde, y se lo presentemos, de una mejor forma, y final, y finalmente, aquí está nuestro pan, ahora, lo que procederíamos, sería, a cortarlo, en rebanada, pero, es que esperar, que, pase el calor, pues, y, y dejarlo, que agarre una temperatura, también. Agradecimiento, al Instituto Nacional, de Capacitación, y Educación Socialista, INSE, su falcón, con sede, en la ciudad de Punto Fijo, representado, en esta oportunidad, por la instructora, Ramona Ratti, quien nos guió, en este aprendizaje, y por el señor, Joan Arias, coordinador de la institución, quienes, en todo momento, estuvieron pendientes, de nuestro proceso formativo. Aquí les muestro, algunos de los productos, elaborados en clase. Fue un proceso dinámico, divertido, creativo, de aprendizaje, con mucha camaradería, y, donde se hicieron, grandes amistades. A mis amigos de formación, les digo, que los extraño, pero, como dice la canción de fondo, ya habrá momentos, de darnos la mano, de abrazarnos, de conversar, y de tomarnos un café. Pero, por los momentos, debemos, seguir la lucha, contra el COVID-19, usando mascarilla, no dándonos la mano, lavándonos las manos, frecuentemente, y, sobre todo, quedándonos en casa. Por eso, te reitero, quédate en casa. Solo queda un poco más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!